Hola camaradas, soy Dej y estas son las Retrus News de esta semana. ¿Te gusta Fire Emblem? Pues Nis de América nos trae Langriser 1 y Langriser 2. En su versión original y su versión remake se ve bastante bien, aparte habrá una edición de colección que costará 79.99 dólares. A ahorrar y a disfrutar este gran RPG. Siguiendo con la línea de los RPG, tenemos ahora a Gridfall, el cual, después de haberse detrasado para 2018, ahora se anuncia para el 10 de septiembre de 2019, para Playstation 4, Xbox One y PC. Y si lo preordenas, tendrás acceso a nuevos vestuarios y a dos nuevas armas, así que a disfrutar y a ver que tal le sale. ¿Estabas ansioso por jugar el nuevo Grid, el cual reiniciará la saga? Te tendremos malas noticias, ya no saldrá este 13 de septiembre, tendrás que esperar hasta este 11 de octubre. Codemaster no dio ningún detalle al respecto, pero seguirá saliendo para Play 4, Xbox One y para PC. Y claro, será uno de los juegos de lanzamiento de Google esta día. A esperar y ver que tal le sale. Esto fue todo por Retrus News, regresamos al estudio y Let's Play Retrus Gamer. Gracias. Gracias.